Arrancó el día de hoy la decimotercera versión del Mundialito Infantil de Fútbol que se juega en tres escenarios deportivos de la ciudad y que cuenta con la participación de diferentes clubes de la región del Magdalena Medio. Que mis niños no cojan las drogas, que mis niños no les toquen las armas en la comuna porque se están viendo muchas problemáticas en la comuna y por lo tanto ese es nuestro objetivo aquí para que mis niños se integren y pasen bueno. Es muy importante, es el único y es la única oportunidad de llevar el proceso para que ellos puedan llegar a donde quieren ir. Diciendo primero todo al profesor Rodrigo Escobar que nos hizo la invitación. Estamos aquí más que todo con un niño de escasos recursos, prácticamente nosotros somos una fundación. Y damos gracias al profesor Escobar por hacernos parte de esto para mostrar el talento que tenemos en los municipios de Sabanetor y Puerto Burix. Para los equipos que vienen como invitados de otros municipios, este torneo es una oportunidad para seguir haciendo más grande el fútbol en la región del Magdalena Medio. Nos unimos para atraer a los niños que trabajamos, para darle ánimos a ellos también porque todo el tiempo no es trabajo, también es salir y darle la gracia a Dios a los padres de familia por apoyar a sus hijos para que vengan a jugar este campeonato mundialito en Barranca Bermeja. La humildad, la humildad. Y son niños que quieren tener un sueño y el sueño es ser profesionales del fútbol. Y entonces tratamos de hacer eso para que los niños no busquen tiempos malos. Que hoy en día nuestra Colombia amada nos está azotando lo que es la drogadición. Los partidos de este decimotercer mundialito se están jugando durante este fin de semana.